Para vos, efectivamente estamos con el diputado Santoro. Todo está encaminado para que vuelva a la cuarta categoría de ganancias y que suceda lo mismo también con bienes personales. Quería preguntar a Santoro, ¿qué significa que se baje el mínimo no imponible para que más trabajadores vuelvan a pagar ganancias y que se suba el mínimo no imponible de bienes personales para que los que más tienen paguen menos? Bueno, primero buenas tardes a todos. Lo elemental es que le suben el impuesto a los laburantes y se lo bajan a los ricos. En la práctica también habla de una reducción salarial incluso para el sector privado, porque si cobras 1.800.000 pesos ya estamos hablando que empezás a tributar. Así que es absolutamente incomprensible, porque para colmo lo que dejan de ganar con lo que dejan de recaudar en bienes personales es lo que pasarían a recaudar con lo del impuesto a las ganancias. Así que ni siquiera es por un problema fiscal, es simplemente para profundizar la matriz de desigualdad argentina. ¿Es viable la judicialización que propone Palazzo? Absolutamente. Esto es muy importante que la gente lo entienda. A ver, en general, siempre las leyes se votan con aprobación de ambas cámaras. Como el gobierno hizo la triquiñola esta de empaquetar un montón de leyes adentro de una ley ómnibus, la manda al Congreso, el Congreso la aprueba, la manda al Senado. El Senado en las modificaciones rechaza los capítulos que hacen referencia a estos dos impuestos y la vuelve a la Cámara de Origen. Ahora, no es lo mismo modificar, que es lo que dice el artículo 81 de la Constitución, o agregar, que rechazar. Entonces, si el Senado rechaza estas dos leyes, no alcanza con que digan, no, porque en general la aprobaron. Sí, pero la ley en general contenía un montón de cosas. En particular, lo que tiene que ver con bienes personales y ganancias, fue rechazada por el Senado. Así que, ¿qué va a pasar hoy? Probablemente hoy se aprueben diputados y tengamos que ir a la judicialización. Y la justicia seguramente dirá que un impuesto en la Argentina no se puede votar con una sola Cámara. Jorge, los escucha el diputado Leandro Santoro. Leandro, te estaba escuchando, es interesante esto que están planteando. Muy interesante. Esto porque hacen jugar al Poder Judicial acá también. Es interesante lo que... Bueno, es al límite que nos llevó este gobierno, Leandro. Claro, pero Jorge, Mega DNU, Ley Omnibus, Paquete Fiscal. Fijate estos tres instrumentos legales. ¿Qué hacen los tipos? Agarran un instrumento y le meten un montón de cosas. Te derogan leyes, te sancionan otras, te modifican códigos civiles, comerciales. Un desastre. No es normal. Y menos darle poderes absolutos a un tipo que dice que quiere destruir el Estado. Entonces, finalmente, hasta cuando hablamos de la reglamentación, no tenemos ni la menor idea de qué es lo que puede salir. En el caso puntual y concreto de la cuestión impositiva que la Constitución dice que es el Congreso el que lo tiene que tratar, ¿qué es lo que están haciendo hoy? Están haciendo que, con el rechazo de la Cámara de Senadores, el Congreso lo apruebe igual. Pero esto va a quedar en los libros de historia. Esto queda para la jurisprudencia, queda para el debate jurídico, para la historia parlamentaria, porque es imposible que un impuesto de esta naturaleza que afecta a millones de argentinos se reinstale con la aprobación de una sola Cámara. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Por eso, lamentablemente, va a ir a la judicialización. No es que lo vamos a judicializar los diputados, lo va a judicializar cualquier damnificado, cualquier particular que garpe ganancia, que diga, ¿desde cuándo me ponen un impuesto nuevo a mí con el voto de una sola Cámara? Así que voy a ir a la justicia y voy a reclamar. Y esto va a empezar así toda una sucesión de reclamos judiciales que ya sabemos cómo termina. Ahora, hay diputados que normalizan esto, que no se... Escuchamos mucho de la oposición blanda, no sé qué, están indignados con las actitudes de Milley, con la marcha del gobierno de Milley, pero van y le votan todo. La verdad que no entiendo, hay un congreso de redes y un congreso de la realidad. De hecho, tampoco entiendo. Tampoco entiendo cómo le dieron quórum en el Senado para aprobar esto, o cómo muchos diputados se hicieron los onzos y votaron una cosa en general y otra cosa en particular para favorecer al gobierno a que saque este paquete de leyes, porque desde todo punto de vista esto es inconstitucional. Te cuento la cuestión impositiva, pero después también si avanzas en cualquier otro orden de cosas, el gobierno al principio quería avanzar incluso con la privatización de RTA, que como decías vos, lo hacían por los terrenos, Jorge, porque lo que están buscando es la venta de los terrenos de la televisión pública y de la RTA, la privatización de aerolíneas y la privatización del correo también sin la aprobación del Senado. Así arranca, francos, ¿eh? Pueden ir a los diarios y fijarse, creo que el 23 de junio hizo una declaración concreta e incluso el PRO diciendo nosotros vamos a insistir con lo de diputados. Si no era porque poníamos el grito en el cielo, te volvían a poner la moratoria, te privatizaban aerolíneas, te hacían todos estos mamarrachos sin que lo haya aprobado el Senado. Puntualmente lo de Radio Nacional, el canal estatal y todo, era un negocio de 400 millones de dólares que, Leandro, ya estaba cerrado. Ya estaba cerrado. Decí que entre todos pusimos el grito en el cielo, armamos quilombi y lo paramos, la aerolínea también. Pero era un negocio. La mesa del 20, que es una mesa que funciona dentro de la Rosada, está desquiciada. Es una locura. Yo, la verdad, no recuerdo tantos negocios a cielo abierto, Leandro. Es así. Es así, Jorge. A ver, pero bueno, a ver, estamos frente a un gobierno que dice con total tranquilidad y normalidad que quieren destruir el Estado. ¿Viste? Entonces, ¿qué querés que te diga? Yo no lo puedo entender. Esto es un experimento social. A ver, que hoy le estemos bajando el salario a la gente. A ver si entendemos lo que está pasando hoy acá. Porque todo este quilombo, finalmente, es para manotearle de 200, 300 lucas a los laburantes. Que están cobrando 1.200, 1.300 dólares. No es que... Pues si vos me decís, mirá, vamos a poner impuestos a las ganancias a los salarios altos, 5.000, 6.000 dólares, como en cualquier sociedad del mundo, 4.000 dólares. Bueno, perfecto. Perfecto. Ahora, estamos hablando de que un pibe que cobra un palo 800 de bolsillo va a pagar ganancias. Pero, Leandro... Y esto lo está haciendo el gobierno que dice que va a bajar... Pero, Jorge, van a la televisión a decir que van a bajar impuestos y vienen a la Cámara de Diputados a subirlos. A ver si nos damos cuenta del delirio. Te juro que... Porque yo sé que hacías referencia a lo de De Loredo. Que como De Loredo hizo una cosa, pero todo el mundo hace una cosa y hizo otra cosa. A mí me desespera esto. Son todos. No, no, Leandro, te quería... Todos. Te quería hacer una referencia con esto que vos decís respecto de la consideración acerca de quién es rico o no. El otro día, en una entrevista extensísima, la diputada Vidal dijo, hoy quien gana 2 millones de pesos es rico. Y yo la verdad que pensar que un trabajador, que es un camionero, un aceitero, que gana 2 palos, a lo mejor tiene una casita que heredó de los padres, que gana, que tiene ese ingreso, es una persona rica. En mi época rico era otra cosa. En todo caso puede tener un salario importante, pero una persona que gana 2 palos no es rico, ¿eh? Tampoco. Pero a ver, escúcheme una cosa, chicos. ¿Cuánto es tú un alquiler de tres ambientes en Capital Federal? 500, 600 lucas. ¿Por eso? Un tres ambiente. Sí. ¿No? O sea, está todo imposible. ¿Cuánto está la nafta? Es imposible. Hoy nos enteramos además que liberaron el tope para que las empresas telefónicas, la de cable, la de internet, puedan poner los precios como se les canta. Todo es así. Todo es un delirio. O sea, la verdad es que yo no puedo creer, digamos, cómo un sector de los medios de comunicación incluso hace campaña para reinstalar el impuesto a la ganancia porque los mismos tipos que durante gestiones anteriores le pedían al gobierno que eliminen ese impuesto, hoy hacen campaña y celebran que vuelve el impuesto a las ganancias. Y te digo algo más, si vos no pagás ganancias pero tenés un kiosco, exactamente, pero si vos no tenés ganancias y tenés un kiosco, tenés un comercio, cualquier actividad que implique de alguna manera el movimiento del mercado interno y de la actividad económica, cuando el gobierno retira esta plata de circulación, eso impacta en las ventas y también termina impactando en los salarios y en el empleo, que esta es la clave. probablemente vaya en una inflación de un dígito pero van a ir a una desocupación de dos dígitos porque van a destruir la economía haciendo estas cosas. Leandro, te agradecemos mucho, seguimos de cerca obviamente la sesión, te mando un abrazo grande, Lauti, a vos también, ahora vuelvo, ahora vuelvo porque... Abrazo grande, Jorge.